Este 8 de abril, gran parte de América del Norte podrá observar uno de los espectáculos naturales más emocionantes de todos los tiempos, un eclipse total de sol. Será visible en varios estados de México, Estados Unidos y Canadá, y supondrá una vista singular para quienes se encuentren en su trayectoria. Pero, ¿en qué consiste este tipo de eclipses? En primer lugar, vamos a entender cómo se produce un eclipse. Si la Tierra impide que la luz del sol llegue hasta la luna, ésta se oscurece por la sombra proyectada. Se trata entonces de un eclipse de luna. Un eclipse de sol es algo más complejo. Si la luna se interpone entre el sol y la Tierra, el resultado es un eclipse solar. Dependiendo de qué tan cubierto se vea el sol, será un eclipse total, anular o parcial. Recientemente se han podido observar eclipses totales de sol en América, en 2017 en Estados Unidos y los de 2019 y 2020 en América del Sur. En México, el último eclipse total de sol visible fue el del 11 de julio de 1991 y su trayectoria incluyó Ciudad de México, la capital. ¿Por qué es tan importante este eclipse para el estudio del sol, la Tierra y el espacio? Además de los múltiples eventos sociales y científicos que se realizarán en las ciudades que están en la trayectoria del eclipse y del aumento de la actividad turística y económica en algunas regiones, este eclipse contribuirá, según la NASA, al estudio de la atmósfera exterior del sol, denominada corona. También se analizará el impacto del eclipse en la atmósfera terrestre. El campo magnético del sol está afectando el viento que produce el sol y las tormentas eléctricas y las manchas solares. Las manchas solares están donde están las patitas del campo magnético. Entonces pueden estudiarlas mejor estudiando la estructura de la corona. Y también de una parte externa del sol que se llama la cromósfera, se va a poder ver gracias al eclipse. Entonces hay varias sondas espaciales norteamericanas y europeas que van a estar estudiando al sol para entender cómo es esto del campo magnético solar. De acuerdo con la NASA, las observaciones tomadas con una cámara que capta imágenes en infrarrojo y luz visible a alta resolución y velocidad también podrían ayudar a estudiar el anillo de polvo que rodea el sol y a buscar asteroides que pueden orbitar cerca de él. Cada cuánto ocurre un eclipse de sol. En su ciclo de traslación, la luna tarda poco más de 27 días en dar la vuelta a la Tierra, pero sus órbitas no están alineadas, sino inclinadas unos 5 grados. Sin embargo, cuando la luna pasa por un nodo lunar, es decir, donde la órbita de la luna cruza la eclíptica de la Tierra y se alinea entonces con la Tierra y el sol, se produce un eclipse. Según la NASA, los eclipses solares se producen cada 18 meses en algún lugar de la Tierra, pero no podemos verlos todos porque el ciclo de rotación de nuestro planeta no está sincronizado con los ciclos lunares, y estos tampoco están sincronizados con los de traslación. Durante los eclipses totales de sol, no es seguro mirar directamente al sol sin protección ocular especializada, pero sí es posible hacerlo durante la breve fase total, cuando la luna bloquea completamente al sol. No obstante, si estás en algún país de América que está en la trayectoria del eclipse, la NASA tiene recomendaciones para proteger tus ojos. Se debe mirar a través de unas gafas de observación solar o de un visor solar de mano. Las gafas convencionales de sol no son seguras, aunque sean muy oscuras, ya que los visores especiales deben cumplir la norma internacional ISO 12312-2. Tampoco es la mejor idea mirar al sol a través del objetivo de una cámara, telescopio o cualquier otro dispositivo óptico que no tenga un filtro solar, incluso mientras se llevan puestas las gafas de eclipse. Esto porque según la NASA, los rayos solares concentrados pueden quemar el filtro y causar lesiones oculares graves al instante. Se puede utilizar un método de visión indirecta como un proyector estenopeico, que puede ser un objeto con una pequeña abertura que permita proyectar la imagen del sol sobre una superficie cercana, como el suelo o un charco de agua. Este 8 de abril, el cielo nos regalará un espectáculo único que nos recuerda lo asombroso que es el espacio. Así que prepárate, ponte tus gafas de observación solar y déjate maravillar por el que será uno de los eventos más importantes para la astronomía, el estudio del espacio y el sol.